Buenas noches, señores. Bienvenidos a conferencia de prensa pospartido. Roberto. Buenas noches, Miguel. Roberto Flor de Multimedios. Preguntarte cómo te deja el partido. Remontaron dos veces, empataron, pero al final te vi muy molesto con la marcación del penal y con el árbitro. Sí, la verdad que no pudimos haber solventado un mejor juego y al final no pudimos sacar el resultado que buscábamos. Las marcaciones ahí están, ustedes díganlas. En ese sentido, Miguel, buenas noches. ¿Qué tanto perjudica? Porque haces un planteamiento, una idea, el equipo está ahí, se repone del marcador adverso y qué tanto te sientes o te pega eso. Te frustra porque trabajas, el equipo trabaja dentro de la cancha, con la mano, la cintura, echan al traste de todo tu trabajo. Al final de cuentas, no sé si es faul. No sé si es faul. Puede ser o no puede ser faul. Pero es la mismita jugada 30 segundos atrás. Entonces, es lo que nosotros no podemos entender, que un árbitro tenga el criterio desigual en mismas jugadas. Si me dijeran que un árbitro pitó en Guadalajara, en México y en Monterrey, y tres árbitros tuvieron diferentes tomas de decisiones en la misma jugada, estoy de acuerdo, es criterio de cada uno de los árbitros. Pero que el mismo árbitro tenga el mismo, el criterio diferente en la misma jugada, en un mismo partido. Bueno, dejemos, esperemos que Archul un día empiece a trabajar y creo que lo va a hacer mucho mejor. Miguel, ¿cómo estás, Vladimir? De tu DN. Rescatando tal vez las participaciones individuales, ¿cómo notas a Córdoba? Es un semestre muy importante en las aspiraciones para todos los seleccionados, como lo viste esta noche. No estoy pensando en que si baja uno a las selecciones, no es cosa mía. Si juega así como está jugando, seguramente. Hoy dio un muy buen partido, peleó todas las pelotas que tenía que ir a luchar, las ganó, generó jugadas, generó pases de gol. Genera un gol con suerte, pero genera, patea a gol. Entonces, creo que si él quiere mantenerse en la competencia interna y iniciando, pues obviamente, e iniciando, pues obviamente tendrá que esa posibilidad si lo hace como hoy, ¿no? Gracias. Última pregunta. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Miguel, pero más allá de la cuestión del árbitro y demás, en cuestión de tu equipo, ¿qué sientes que haya faltado el día de hoy para hacer un resultado? Pues es contundencia. La verdad, nos llegaron tres veces, dos veces, y la última no la puedo considerar llegada. Nos llegaron dos veces, y nos hicieron tres goles. Y nosotros estuvimos llegando, y llegando, y llegando, y la tenemos ahí enfrente del arco, y no terminamos de hacer los goles que tenemos que hacer, ¿no? Las pruebas nuestras, es un error grave del portero de ellos sin gol, y otra que, pues, Córdoba tiene que hacer toda la jugada para dejar a un jugador sin portero ya para que la meta, ¿no? Y las que tenemos claras para meterlas, nos está faltando esa puntería para poder concretar. Empezando el torneo, trabajaremos para tener mucho mejor solidez en esa parte, ¿no? Al final de cuentas, el equipo está generando, está llegando, fue el protagonista del partido, y con eso me deja la tranquilidad de que tenemos que trabajar mucho más para que los rivales no nos lleguen, porque si nos llegan dos veces y nos hacen tres goles, tenemos que trabajar más en ese sentido. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches.